La salud ambiental Muchas aves comunes, como los mirlos, los gorriones, las golondrinas, están disminuyendo en las ciudades. Las aves son un excelente indicador de la salud ambiental de las ciudades y también, en consecuencia, de la salud de los ciudadanos. Nuestro grupo de investigación está elaborando el atlas de las aves minificantes de la ciudad de Barcelona para conocer la localización de cada una de ellas. Mediante este proyecto podremos saber en cada punto de la ciudad la biodiversidad existente y, con ello, la conservación del patrimonio natural por una parte y, por otra parte, conocer cuáles son los factores que influyen para el declive de las especies. Con Precipita pretendemos iniciar un proyecto de investigación sobre los beneficios que generan las aves a los ciudadanos. También poder escribir las fichas técnicas y las ilustraciones del centenar de especies de aves nidificantes que aparecerán en el atlas. Con los resultados obtenidos del proyecto, ayudaremos a mejorar la gestión de los espacios verdes de la ciudad y conoceremos mejor el patrimonio natural de Barcelona. Estos datos también nos servirán de apoyo para la futura realización de rutas ecoturísticas y de observación de aves. ¿Colaboras con nosotros?